Y yo lo digo así Pambiche.net Como quisiera tener un espacio en mi mente Y no estés tú Dejarte un momento por fuera de mis pensamientos Y siempre tú Como quisiera tener un espacio en mi mente Y no estés tú Dejarte un momento por fuera de mis pensamientos Y siempre tú Y es que te di lo mejor de mí Cambiaste el esquema de mi existir Entraste con todo mi vida Y me perdí ¿Cómo olvidar esas noches y esa ciudad? ¿Cómo olvidar tu perfume y tu mirar? Llevo mil noches de insomnio Solo pensar y pensar Y es que contigo el amor es irracional Dime qué hiciste conmigo Yo no te puedo olvidar ¿Cómo resuelvo el dilema si tú no estás? ¿Cómo controlo mis venas? Cuando me rompo el alma Sé como quisiera mirarme por dentro Un segundo y no estés tú Dejarte un momento por fuera de mis pensamientos Y siempre tú Y es que te di lo mejor de mí Amarte por siempre era mi ilusión Y ahora me muero de a poquito Con ese amor ¿Cómo olvidar esas noches y esa ciudad? ¿Cómo olvidar tu perfume y tu mirar? Llevo mil noches de insomnio Solo pensar y pensar Y es que contigo el amor es irracional Dime qué hiciste conmigo Yo no te puedo olvidar Como resuelvo el dilema si tú no estás Sí Oye Sigue el suite del heredero Toma ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Oye, Dionis Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Cómo olvidar esas noches y esa ciudad? ¿Cómo olvidar tu perfume y tu mirar? Llevo mil noches de insomnio, solo pensar y pensar Y es que contigo el amor es irracional Dime que hiciste conmigo, yo no te puedo olvidar ¿Cómo resuelvo el dilema si tú no estás? ¿Cómo resuelvo el dilema si tú no estás? ¿Cómo resuelvo el dilema si tú no estás? ¡Toma ahí! ¡Gracias, gracias, gracias por su bello plazo! Si le gustó, ¿dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!